Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo os traigo las últimas noticias sobre la última versión de Caligra, la 2.7, que es la suite ofimática por excelencia de KDE. Caligra, la suite ofimática de KDE, sigue creciendo, mejorando y añadiendo novedades interesantes en cada lanzamiento, que van acercando a esta aplicación al nivel de LibreOffice o Apache OpenOffice, la que se ha lanzado en la 2.7, vamos a echarle un vistazo y la verdad que está bastante bien. Viene con, vamos a ver, Krita, es por excelencia, bueno Krita es una herramienta especial a la que ahora veremos. En principio vamos a empezar como todas por el procesador de textos, que tiene una nueva interfaz, pero es la típica de KDE, se nota nada más ejecutarla, y la verdad que está bastante bien. Para los usuarios de KDE, es bastante completa. Esto es un texto de ejemplo. Este es el Word de Caligra, y lo único que he echado de menos es que no se puede cambiar la interfaz de idioma, pero por lo demás, pues tiene todas las utilidades. KDE se puede exportar, se puede exportar, se puede exportar a PDF, tiene todas las herramientas, se puede poner incluso a pantalla completa, con el típico, la típica interfaz de KDE, se pueden insertar objetos artísticos, aquí podemos ver los formatos, los caracteres de formato, se pueden establecer reglas, se pueden editar, como veis, ¿cómo se llama esto? GRID, lo que son... bueno, eso... Tiene corrector automático de caligrafía, lo único que viene todo en inglés, tiene estadísticas, propiedades, show status bar, se pueden configurar atajos de teclado, se puede configurar la... la barra de herramientas, viene con el símbolo típico de KDE, es multiplataforma, como lógicamente estaréis adivinando, tiene... se pueden editar temas, la configuración... la configuración GRID es la rejilla, la rejilla se puede establecer por defecto, documento que se guarde cada cinco minutos, se pueden establecer las prioridades sobre el autor, esta es la autocorrección, tiene para establecer temas, tiene una ayuda extensa, ya os digo que lo único que he hecho de menos, hombre, es típico de KDE, lo que es... aparentemente... aquí está, KDE, el soporte es todo de KDE, lo único que he hecho en falta es la traducción al castellano, esta es la... la herramienta de... de texto, pero la suite la componen... luego tiene... documento para establecer con colores, a varias... columnas, se puede escribir texto artístico, insertar imágenes, insertar... vídeo, insertar imágenes, está muy completo, los usuarios de KDE tienen... una buena suite aquí, documentos, temas, y este es sólo el editor de texto, luego... este es el... la ayuda, la ayuda de Caligra, luego la suite está compuesta también, ¿por qué más? vamos a ver... Caligra, Caligra, a ver que lo encuentre... Caligra suite, tiene un planificador, para establecer horarios, con su correspondiente... calendario, es muy completa la suite, está a la par de LibreOffice, con la estética de KDE, por supuesto, aquí se pueden establecer los... esto es una especie... de portafolios, donde establecer nuestras actividades, proyectos, herramientas, se pueden establecer scripts, configure plan, se puede cambiar el... el gradiente, el color, para resaltar más o menos las actividades que tengamos pendientes, se puede exportar, vamos a ver toda la suite completa, porque luego tiene... Caligra Sheet, esto es... pues una especie de anotador, que tiene Caligra, con la fecha de inscripción, parece como para establecer nóminas, y para establecer facturas, se puede compartir en Google, se puede exportar en PDF, ya lo he dicho, todos los documentos de Caligra, tiene todo tipo de utilidades, que se podían desear en una suite, está especialmente diseñada, se pueden establecer funciones, formatos, esto es para hojas de cálculo, estilos, se puede establecer un estilo propio, vamos a ver qué más compone la suite de Caligra, Caligra Stage, esto es para hacer presentaciones, también viene muy completa, aquí como veis, plantillas, esto es una plantilla de ejemplo, siempre con la... conservando la estética de KDE, pero los usuarios de KDE, pues tienen aquí, veis aquí la presentación, los usuarios de KDE, tienen una suite curiosa, tiene un... Start Presentation, tiene muchas plantillas, para establecer... se puede establecer perfectamente la... 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 la presentación, se puede insertar, estoy viendo, y tiene toda la funcionalidad de cualquier... en este caso sería con... el equivalente en KDE del Impress, vamos a ver qué más trae Caligra, carbón, esta es una herramienta curiosa, que tiene Caligra, que por ejemplo no tiene LibreOffice, que es para establecer... bueno, sí, vendría a ser... similar al Draw, se pueden establecer diseños, perfectamente, estoy trabajando con el lápiz, y la tableta, funciona muy bien, se pueden establecer diseños, a la perfección, y eso que no está en su entorno natural, por decirlo de alguna manera, que es KDE, pero funciona muy bien, se pueden establecer efectos, estoy probando las... diferentes opciones, alineación, distribución, esto es para... establecer esquemas, tiene diferentes plantillas, de colorido, se puede insertar figuras, una estrella, por ejemplo, esta es la... viene a ser... como Draw, de LibreOffice, tiene muchísimas opciones, temas, esta es la suite, que deberían utilizar todos aquellos... usuarios de KDE, porque está preparado para eso, está curiosa, esta sería el... el Draw, de Caligra, y a ver qué función más tiene, tiene herramientas, hay para terminar una cosa muy curiosa, Caligra Flow, eso lo hemos visto ya, documento vacío, empty document, este no sé si lo hemos visto, ah, pues no, esto es para establecer esquemas, lo que pasa es que aquí la verdad no funciona muy bien, ah, es que no lo estoy haciendo bien, hay que pinchar y arrastrar, esto es para establecer diagramas de flujo, tiene herramientas para todo, Caligra, está muy completo, tiene todos los... se puede cambiar la... la línea, los bordes, los puntos, está curioso, es una suite muy completa, y luego para terminar, tiene una herramienta, que esta sí que no la tiene, que es Krita, Krita también ha sido liberado, y es para dibujar, ni más ni menos que cómics, vais a ver, esto no lo tiene LibreOffice, tiene una herramienta para dibujar cómics, vamos a probarla un poco por encima, con algún moñigotillo, voy a establecer un ancho más fino, a ver, me sale la pluma muy ancha, pero eso es porque no lo tengo bien seleccionado, es una herramienta para dibujar cómics, que se llama carbón, a ver, se ha atascado un poco, hay que tener en cuenta que no está en su entorno natural, que es KDE, aparte es la versión recién nacida, digamos que está en fase de testeo, pero aún así funciona, sin problema, estoy intentando buscar una, esto es para pintar líneas, curvas, a ver, a ver si me deja con el lápiz, de la tableta, porque se supone que es para dibujar cómics, a ver, esto, aquí está para editar la, la brocha, vamos a ver, no puedo cambiar el grosor, tampoco he practicado mucho, a ver, graphic pen, me sale la misma brocha siempre, pero es porque no lo estoy haciendo yo bien, layers, brush preset, channels, es que le estoy dando con el mismo ancho, que 50, esto me resulta curioso, que tenga una herramienta para dibujar cómics, vamos a probar ahora, ahora sí, vamos a abrir un nuevo documento, vamos a cambiar el estilo, usar esta, me he abierto otra, otra página, esta la descartamos, grita, esto no lo tiene LibreOffice, aquí está, a ver si puedo conseguir, que funcione bien, porque me llama la atención, a mí que me gusta dibujar, está un poco inestable, la aplicación, pero tiene muy buena pinta, solo que es para KDE, evidentemente, entonces está fuera de su entorno, esto en KDE, tiene que funcionar las mil maravillas, a ver, voy a abrir una nueva, vamos a darle otra oportunidad, vamos a darle otra oportunidad, manga template, este está especializado en manga, pues vamos a verlo, a ver si me deja elegir una pluma, esta sí funciona bien, ha sido, una pequeña, traspiés del inicio, y aquí se pueden dibujar, cómics, a la perfección, se puede cambiar, perfectamente, el pincel, y para quien sea diseñador, de cómics, ah, que curiosa, mire que herramienta más curiosa, es una herramienta curiosa, esta es la primera vez, que veo una aplicación, en linux especializada en cómics, se puede cambiar la opacidad, vamos a aumentar el tamaño, vamos a aumentar el tamaño, a ver, a ver, a ver si quiero, pasar de página, file new, vamos a abrir otro formato, a ver que tal, porque tiene más opciones, es que en principio sale minimizado, esto es para hacer, diseños más pequeños, aquí se pueden hacer, perfectamente, bocetos, de cómics, está curioso, tiene un montón de pinceles, y funcionan, aunque está en fase de testeo, este es el, está curioso, esta herramienta, esta herramienta, por ejemplo, no la tiene, la tiene para grabar macros, y todo, se puede exportar, editar, full screen, imágenes, size canvas, se pueden cambiar, los diseños, de las viñetas, de las viñetas, histograma, de la historia que estemos dibujando, artístico, colores, vamos a elegir, a ver, esto es para dibujar una línea, esto es para colorear, vamos a elegir un color, bueno, para que nos vamos a engañar, falla un poco, falla un poco, pero teniendo en cuenta, que está fuera de su entorno, me resulta una herramienta, bastante curiosa, pues esto acaba de salir nuevo, para los, usuarios de KD, y tiene también, creo, haber visto, que tiene alguna herramienta más, esta en concreto, de los cómics, que escrita, 64 tools, ah no, lo que tiene de tools, es para desinstalarlo, pues nada más, hasta aquí esta suite, disponible, de Caligra 2.7, con cambios en la interfaz, para los usuarios de KD, un saludo, y hasta el próximo vídeo amigos. Gracias. 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 Gracias.